el hijo y sí 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 y así fue Gracias. 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 ni una cara lo que vamos en algo vamos a ver no 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 te voy a la cara como viene y la parada de la piscina y y Compartir, somos muy buenas a todos, soy Eli, ay, ya sí, que estamos con la gana, como de la gente, como lo adivino, estoy sin cámara porque hace calor, disculpen la introducción, disculpen a todos, yo sé que te quedan en la camarita y todo, pero bueno, hay cosas que pasan y con esto, igual, no androbox, todo, y, no, 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 esta partida que vengo supercaliente, ¿verdad? ¿Alguien no me hagan para ello? ¿verdad? Gracias por ver el video. tenía de nada ahí Bueno, el grano viene bien, boludo. Bien, el grano del grano. También viene bien, viene de Asensio de la casuza. Y a mí creo que también viene bien, boludo. Acaba un minuto, pero... Este ya también contaba varios. Yo bien cansado, este ya el proceso. Bien cansado, esto, 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 esto. Yo aprovecho el nuestro troll. No, no, no. , no, no. Buah, buah, ¿qué le metió, boludo? Pero con nosotros, bueno, ¿qué partido es? ¿Pero por eso que es con nosotros? Con ese partido es su vida, porque ya lo conozco, boludo. Y ya lo conozco, es que hubo esto, boludo. Bueno, ya lo conozco. Bueno, vamos a ver. Gracias, señor. Osoy, por favor, oi. Hablar con él solo. Está bien su parte. ¿Cómo se sepa que hay si me manda a saber si? Gracias. ¿Sí? bien ahora y y y y y y y y y pero no 1 en el marx y rodrigueron a mí que ya se me hace raro a mí chicos, anda a mí que me hace raro a mí a mí a mí a mí a mí a mí a 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 Menudo remontado. Menudo remontado. Menudo remontado. Menudo remontado 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 remont y 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 ¿cómo está Fabri? ¿Todo bien? ¿Tu casa? ¿En tu ciudad cómo va el COVID y todo eso? Llenado del partero, no. Ya. Sí. En la casa. Llenado del partero, ¿no? Sí, ya tiene. Ahora hablo. si todo bien hice el cobi y otra vez empezó dando fuerte, si acá también sabes que aquí también empezó a dar fuerte el cobi, vean, los tres salieron, vean, empezó a dar de nuevo fuerte el cobi acá, acá pasó lo mismo, a ver si bajó a dañarle, se clasó acá, notанные más, pero acá solo voy a llevar algo, de alguna vez que. . . . Bien, bien, tranquilo, en el trabajo súper bien, ayer sin querer estuve muy torta en el trabajo, sin querer la señorita que trabaja conmigo se enojó porque estaba muy torta, pero todo bien, todo bien, todo bien, todo muy bien, a este si lo voy a marcar en el teo, porque es Ruben boludo, Ruben cuando tiene un balón boludo, todas las pelotas entran boludo. Muy bien, señores, por Copa Argentina, a ver si pasamos el rondo o no, lo veremos ahora. Muchas gracias Fabri, yo también me alegro que andes bien, acá también empiezo a aumentar los casos, pero no hay que alertarse mucho, creo que yo no creo que pase nada. Yo creo que la gente ya se sabe cuidar boludo. Si, pero no lo invito a ninguno. Es una de mis amigos boludo, si no lo invito a que forro boludo. Ah, me da igual a mi boludo, no tengo de trabajar hoy, así que no puedo ir boludo. En verdad a mi me da igual si me invitan o no boludo. ¿Qué pasa, Fabri? ¿Qué pasa, Fabri? ¿Qué impuso esto boludo? Ah, pensé que había bloqueo a alguien y digo, uy, ¿qué pasó boludo? Ahora me insulté y no me di cuenta. Capaz que por ahí no me di cuenta que me insultan y ustedes bloquean. Que para eso son madreadores, para eso son madreadores. Ese gol que lo hacen boludo. Primera llegada y ya lo hacen boludo. ¿Vos cómo se le escapo eso, boludo? Ay, ¿cómo te voy a dejar robar el balón así, Batallini? Hola, Tun Mac. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, perdí en el partido con Rosero Saltar por Copa Argentina. ¿Vos todo bien? ¡Gol! ¡Sí, carajo! Llego y las dos suertes, Papilo. Sí, grande ese... Ultimax. Llego y dio la suerte, boludo. La recogió, la recogió boludo del porno, boludo. Vamos, vamos, chicos. ¡Ay, cómo nos pateó al medio, hijo! No era para... Llego y dio la suerte del gol, Papilo. ¿Qué onda? ¿Todo bien, amigo? ¿Todo amigo de Fran o qué onda? Oh, vení, 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 vení porque te gusta el fútbol manager. Vamos a ir mostrando... Te encano bien. No me acuerdo el fútbol manager. Vení por otra cosa. Armado, chicos. Armado. Armado que estamos jugando bien, boludo. Todo tranqui. Acá estamos. Renegando un poco con la partida, pero vamos tirando, vamos tirando. Vamos, Inver hace algo, boludo. Roja, boludo. Eso, roja. Boludo es último, hombre. Que no, no lo sé, qué es. Ay, todo tranqui. Si, no, es que casi nunca veo tu nombre por el chat, pues, muchas gracias por venir, boludo, muchas gracias, la verdad, no, que catea, cuando arce, casi nunca te veo por acá, muchas gracias por volver, la verdad, que muchas gracias, que lo tiene encargado, lo tiene encargado, no, hay que ser sincero, no, no, cambios, 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 y, por favor, no, 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 si porque estoy trabajando hay días que si me van a ver haciendo directo a la mañana porque estoy trabajando, por eso hoy porque no trabajé lo hice a esta hora el domingo también, el domingo lo van a ver haciendo por la mañana, o depende si no vengo muy cansado del trabajo lo hago a la madrugada los goles que se están errando en serio los goles que se están errando ay, Gutiérrez, como no me voy a dejar ahí, querido yo creo que si ganamos 2 a 0 y vamos a penales, boludo ganamos 2 a 0 y vamos a penales tengo fe, boludo, en penales lo matamos, boludo en penales le ganamos, boludo tengo toda la fe del mundo, boludo y vamos a ganar otra a 0 una vez a cancha de ferro, boludo los milagres existen en San Martín, boludo y si, van a penales van a penales directamente por eso digo, ganado a 0 y y ahí vemos que pasa, boludo se coge que el arquero va a quedar bien, boludo bueno, va a ser todo ahí está, ahí está, ahí está, o acá bien, salcedo ahí, bien salcedo ahí cubriendo, boludo ay, salcedo no estaba tan atento el otro este loco lo que estás cuando va a Gini bien, 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 bien el lunes el lunes a las 21 horas ay, salcedo lo hubiese parado al balón ahí si, 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 gol, 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 carajo que bien, Sandona, boludo, viéndolo a o a Ballini, viéndolo a allí o ahí el hijo de Simeone me lo traje al hijo de Simeone libre, boludo este es uno de los más malos de todo, boludo el que era el mejorcito fue el diej que tiene penal no sé cómo no cubro penal acá, boludo Era penal, boludo. Era penal, boludo. Era penal. Pero penalazo, ¿no? Vamos, a Martín carajo pone ahí... Putimax. ¿Qué caso? No es un golpe nuevo de cabeza, boludo. Vamos, carajo, como pasó de ronda, boludo. Sufriendo, boludo. Estaba muerto, boludo. Sufriendo, me pasó. Sufriendo, boludo. Ay, no, no lo hubiese bloqueado, Fabri. Lo hubiese dejado, boludo. Carajo, no es mala palabra. Carajo, no es mala palabra. Carajo, no es mala palabra, carajo, no sé. Carajo, no es mala palabra, por eso. Pero, ¿de qué es eso, Fabri? Igual, arregla lo de maricón, también dejalo que lo pongan a maricón, boludo. No, eh, putimax, no hay problema. Si puedes poner carajo. Mi moderador sin querer bloqueó, sin querer, boludo. No hay problema. Carajo, no sé de ronda, boludo. No te dan ni alta de plata en la copa argentina, boludo. No hay problema. No hay problema. Bueno, parecitos, te vi ganar, te di suerte y ahora me voy a dominar. Dale, tu ti más, muchas gracias por venir, bro. Muchísimas gracias y que te vaya bien hoy, bro. Muchas gracias por venir, tío. Por lo menos se gana, bro, algo bueno. Te vaya bien, tío. Por lo menos se ganó, bro. Lo bueno, bueno, que se ganó. Lo menos, lo menos, que se ganó. Me gusta perder mi casa, bro. Me voy a traer la coca y ven los chicos. Tengo una coquita ahí. Gracias. 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 el santo no se que mía está pasando en internet, ahora bueno, a ver, vemos que me toca ayer Alvarado, Banfield, Esportivo de las parejas, Boca, San Martín de Tucumán, Atelier Tucumán River concha de mi hermana, hola, por que no me toca a donde jugamos, en el Alberto, en el Alberto, en el Alberto, eh, Kempes me cago en todo lo que se menea, bloquea, juega con, con Atlético, boludo, no con esto que culiado, boludo, Boca el campeón, boludo carajo, boludo ah, bonito, me toca Boca en la copa, me toca Boca en la en la en la en la liga, boludo, algo más juego de mierda no me quieres cagar más el juego dale juego, cagame más, si yo, yo te amo también bueno, Fabri, que te vaya bien querido espero que te vaya súper bien mañana, boludo, cuídate, no boludo, cuando quieras, papilo no hay problema acá que juego de mierda, boludo, te juro que lo odio, boludo lo odio a la vez lo amo, boludo o cuando quiere el juego, te caga, boludo si, si, me voy a cuidar mucho, papilo mañana tú aunque trabajas, que mañana entro a las 9 si mañana no hago el directo a la a la madrugada, chico, lo hago a la mañana, no el 2 del del domingo porque le digo esto, porque sobre el caso ustedes van a pensar que yo lo voy a hacer a la madrugada y no, 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 puta tengo que trabajar no, no voy a poner esto no, no voy a poner esto no sea un problema, boludo no, rovinio se retiró la puta que me parió rovinio y la verdad que me da cosecha un poco pero yo tengo fe que lo pongo ganado lo pongo ganado lo pongo ganado por lo menos por lo river racing, boludo y no hay otro clásico si, salones independientes lo pongo ganado lo pongo ganado lo pongo ganado lo pongo ganado el partido de la reserva 2 fue el clásico en casa de él no, dice mi casa pero mierda no, pero tengo fe que la reserva gané en el clásico 1-0 ganó bien la reserva, bien la reserva está por en toda la reserva creo que no no desciende la reserva desciende si en verdad le tenían que sacar esa pelotudez, boludo sacar esa pelotudez y dejarlo que desciendan también, eh como desciende la mierda, boludo el 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 Bueno, Inastia, empate un descendiente. Pero vamos bien. En este caso, si me pasa una coincidada, pero. Clásica. Clásica. Vamos bien, amigo. A ver si te voy a ir a estar en este directo, ¿no? Clásica. 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 Crásica. Listo. Están andando pa'l culo el internet hoy, no sé por qué, boludo. Nos vamos una hora de seis, no, no, no. No, no, carajo de boludo. Algo de estar chupando al video. No, 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 no. No hay nada hoy a todos los que se han hecho. Ah, sí, quería que haya. yo 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 esto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Aquil yo te estaba ahí... no 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 creo que llegue ahora y y y y No, 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 no Y check it out F怎麼了 Okay, here we go Can la We箱 Let me Let me oh Let me I 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 una vez pero y y y y y y y en antes pero no ahora o no Gracias. 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 A ver el aparato הפ thee. Gracias. Gracias. Breen. voy a ir a Coloma, a un malo, ¿verdad? Yo creo que voy a ir a ver, no vamos a ver que... Me encantaría que me juegue los jueves, no sé. Te voy a decir que no, ¿verdad? Pero no. No me lo hubiese traído al carbonero, ¿verdad? No me lo hubiese traído al carbonero, ¿verdad? No, no me lo hubiese traído al carbonero. ¿Por qué me lo hubiese traído al carbonero? No. No, no me lo hubiese traído al carbonero, ¿verdad? Gracias. 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 pero en la octava no y yo como trabajo tengo el mismo los 5 ahora Así es, ya no puedo. Y 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 ya no puedo. No, 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 no. No, querido, si me la pasas, boludo, yo la pongo, boludo. ¿Tienes la equipación y todo eso? ¿O haces eso? La verdad que no sé. ¿Tienes la equipación y todo eso? ¿Tienes la equipación y todo eso? no se trata de probar e pero pero bueno depende bien ¿Qué pasa con el examen? 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 Gracias. 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 ¡Eres! 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 ¡Mmm! ¡No, no, no! ¡Tú ya tú ya! ¡Pues ya! bien 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 ahí va, si no lo hubiese parado bien 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 oye chandona, salchero, 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 si, 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 uuuu, salchero el regalo para la copa argentina locura, estas para los ninchos de llamarino la venía hacia aquí ah la pasaba, la pasaba de nuevo vio como pasaba la pelota Uff, bueno, 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 chico. Muy buena, chico, muy buena. Muy bien, chico. Muy bien. Muy bien, 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 bien. Bien ahí. Está haciendo bien, está haciendo bien. Quiero decir de cara, boludo. No tiene una cero contento, boludo. Ay, no había nadie ahí, querido sano, ¿dónde estaba? Uy, Adriano, bien, 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 bien. Un chumbazo, ¿verdad? Ay, qué chabó, lo que quince, ¿verdad? Tiro justo, boludo, parece que era chai, boludo. Tiro justo, boludo. Probamos el próximo febol, boludo. Hace ahí, viene, hace ahí. Tiro justo, boludo. Tiro justo, boludo. Tiro justo, boludo. Tiro justo, boludo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Irana! ¡Ah! ¡Qué hallo! ¡Qué hallo! ¡Qué hallo! ¡Qué hallo! ¡Uf! ¡Oh, carajo! ¡Señor! 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 ¡Ah! ¡Señor! 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 ¡Qué locura, bolos! ¡Señor! 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 ¡ah! aste, boladores ¡Enserio! ¡Señor! ¡Señor! ... ... histórico ahora no estoy tirando el pedido hay unos cero uno de esos cuatro me va a tocar la próxima ronda que bien que lo hiciera lo venimos haciendo bien bueno se viene quien me va a tocar en hacerlo en la boca con river boludo con river bueno mañana a ver siempre no tengo nada más que decirlo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Él es como un empate con voz, pero lo tiro fuerte, digamos. y la tibetra e van a ver sí pero ahora o la tal y el resto de italianos y y ahora y y ahora y 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 vamos bien vamos bien no, vamos bien aspetta, vengan a un minuto aspetta, vengan a un minuto Muy buena. Un cazón, como un cazón. Un cazón, como un cazón. Un cazón, un cazón, un cazón. Un cazón, un cazón. Un cazón, un cazón. Un cazón. Un cazón. Un cazón. Un cazón. Un cazón, 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 un cazón. Un cazón. Un cazón, un cazón. Un cazón, un cazón. Un cazón. Un cazón. No, pero no está bien esto. No, pero no está bien. Bien, 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 chico, bien, así. No, no está bien. Ah, no lo traes Hijo de puta Volo como me robó ese gol, volo Hijo de puta, volo Volo como me robó ese gol así, volo Hijo de puta, volo Volo como me robó ese gol así, 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 volo Gracias. 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 por estar un beso enorme y que le vaya bien con la señorita por favor